Nosotros Nochebuena, el día 24 de Navidad es el 25. Claro, porque Nochebuena es muy español. El 24. Ok, el 24 sí. La celebramos el 24. El 1 de diciembre se hace el año viejo, se armó un muñeco con la ropa vieja, con todo lo que se quiere quemar. El 31, la semana antes, empieza en el mercado ilegal a conseguir los fuegos artificiales. El día 5 es la cabalgata de Reyes, que es como el desfile de los Reyes Magos y todo. Nosotros desde el 7 de diciembre que empieza, empezamos a bailar en la calle, hasta el 6 de Reyes que se acaba. El clásico árbol de plástico. ¿De plástico también? Verde, sí. Los arbolitos a veces se pueden comprar naturales. No conozco a ninguna persona en Argentina que tenga un árbol de Navidad que no sea plástico. Bueno, en Venezuela ha pasado, sí. Y gracias al chavismo. Sí, y venden una nieve falsa. Y uno puede ponerla al árbol, o te puedes poner para la foto. Son más elegantes en Chile. Algodón. Es horroroso. No. ¿Y el Belén? Que para nosotros es pesebre. Hay barrios en donde la gente hace pesebres grandísimos de todo el patio, de toda la casa, de todo. Nosotros lo llamamos el Belén. Suele ser grande, con pastores, reyes, un río que corre el agua. Luce en todos lados, en todos lados. El cambio climático, ya nada importa. Los cables eléctricos afuera, que se ven. El barrio es una parte de la ciudad donde vive la gente pobre. Y se dice que ese es el pesebre natural de Caracas. Lo mejor de la decoración, las calles, con el viejo pascuero, muerto de calor, 40 grados y el pobre tipo sudando la gota gorda. ¿Qué es la yaca? Mira, es una... ¿Cómo definirla? Es como una especie de tamal. Pará, ¿qué es un tamal? Bueno, no, vamos a empezar. Está otra vez. Es una masa rellena. ¿Y los envuelven en hojas de plátano? Y con pavilo se cierra. ¿Qué es pavilo? Pavilo es un hilo... Es un hilo como para el matambre. ¿Qué es eso? Un rol de carne que también se come en Navidad, eso es verdad, me olvidé. Huevo, jamón, morrón... Morrón rico chino. No, morrón es... Pimentón. Pimentón. Me encanta. Pero... Perdón, me emocioné. No, comida fría, porque hay que pensar que hace mucho calor. Pollo frío, pavo frío... Hay casos en los que se hace como un asado súper familiar, pero estás al aire libre. Para nosotros es lo contrario, es invierno, hace frío, pescado, pelleto... El pavo, la... ¡Es tan gringo! Ensalada rusa. Ensaladas frescas. Marisco, suele ser cochinillo o cordero asado, sino pues algún tipo de chuletillas o así. O pescado, pescado al horno también se puede comer. Huevos rellenos, tomates rellenos o tamal. ¿Cómo se le toma? ¡Ay, sí! Tamal con chocolate. ¡Qué hambre! Che, ¿y helado? No. Estamos en... En... En temperaturas distintas. En temperaturas distintas. En temperaturas distintas. Pero el helado no es que... Uf, salen kilos y kilos de helado de todo tiempo. Bananas, pizas de leche, chocolate con almendras, granizado. ¡Samballón! Pan de Pascua. ¿Un queque? No. Ah, pero muy lindo, ¿no? ¿Sabes lo que es un queque? Turrón español. ¿Sí? Turrón de todo tipo, blando, duro, de almendras, de chocolate, de coco, de... Todo lo que tenga manjar. Siempre se come, pero... ¿Qué es el manjar? El dulce de leche. Arequil. Arruinaste el nombre. Los cuchuflis, los barquillos. Los cuchuflis. No sabéis nada. ¡Uh, los polvorones! Se me han olvidado los polvorones. ¿Qué son los polvorones? Es un dulce hecho como de pasta de almendra. Lo que se bebe es whisky. Porque es más exclusivo, suena más exclusivo y más internacional. En el año nuevo no se toma vino, se toma cola de mono. ¿Qué es cortado? Es aguardiente, con leche condensada, con café. Es un poquito fuerte porque hace un poco de calor, ok, pero rico. Durante la cena no se toma vino, generalmente, y luego para brindar en Nochevieja, cava, champán. Champán, sidra, y en realidad sidra. Para los que no se animan a tanta burbuja. Nosotros en diciembre tomamos moscato pasito. Eso es lo que las mamás dan. Es un vino horrible, dulce. El mazato. Los buñuelos y las artillas se comen con mazato o con avena. Eso sí es rico en Navidad. El mazato se le echa canela por encima y es una agüita blanca rica. Agüita blanca con sabor a mazato. Bueno, la gaita es la música típica navideña. Bueno, ¿cómo es el ritmo? Ay, no sé. Nosotros no cantamos nada en realidad. Calzón amarillo. Sí, el calzón amarillo. Y hay unos que se lo ponen al revés, a la buena suerte. Hay que empezar el año con plata en el bolsillo. Me lo he dicho antes. Comemos 12 uvas con las campanadas. ¿Lo hacéis vosotros? No, una vez intenté hacerlo y no... Salir con las maletas a darle la vuelta a la manzana para asegurar que vas a viajar. Están haciendo las tradiciones al revés. Al revés. Llegaron pero pésimo las noticias de... Y entonces todo el mundo se encuentra en la caja con maletas. Hola, feliz año, feliz año. Es muy raro. Puede, puede que te encuentre otro vecino. Nosotros hacemos las lentejas en la billetera para... Pues sin cocinar. Las lentejas crudas en la billetera para que haya plata. Qué pérdida de comida. En Nochevieja se supone que da buena suerte ponerse ropa interior roja. No, nosotros usamos bombachitas rosas. Las chicas. ¿El qué? Pantaleta. Sí, unas pantaletas. La ropa interior. Sí, unas pantaletas. Si yo te digo bombacha, vos lo primero que pensás es un culo gigante y un pedazo de tela también gigante. Pero no. La carta. La con los deseos que se queman las 12. Estás muy mal de tradición. ¿Por qué? Porque estás quemando los deseos. Nosotros escribimos una quemando lo que no queremos que vuelva a pasar y otra donde escribimos los deseos y se guarda. O sea, el cheque de la abundancia. ¿Qué es eso? Es un cheque del universo y uno pide dinero. Al menos me voy a decir, sí, lo máximo. Bueno, es que hay gente que le pide a Jesús porque yo... ¿Por qué como vendrá el universo? Con cheque. Yo siquiera era chequera también. Claro. La champaña y tirar la copa de champaña. Pero eso es súper peligroso. Los petardos. Pero la copa de champaña, mira, peligrosísimo. El vidrio es muy peligroso. Te encontrás con amigos acá, te encontrás con amigos allá. Hasta que a las 7, 8 de la mañana volvés a tu casa, pasás por una panadería, te compras unas facturas, hacés un personal con tu papá. ¡Vací a la mañana! 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 ¡Gracias!